Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer dos macetas de cemento blanco. A una le vamos a adicionar arena y a otra acero fino o en algunos lugares conocido como marmolina. Dentro del proceso les voy a mostrar la textura de estos dos materiales, la consistencia, el precio y bueno el resultado final que va a ser el color que obtendremos en nuestras macetas. En esta parte ya fui mostrándoles los materiales que vamos a estar utilizando, incluido mi nuevo molde. Es muy parecido al molde que había usado para hacer mis macetas hexagonales, pero ahora estas macetas serán cuadradas. Miren, aquí pueden ver que tenemos la arena y el cero fino. En este caso la arena, aquí pueden ver que a pesar de estar bien cernida es un poquito más granulada y más oscura en color contra el cero fino. Es muy notorio esta diferencia y bueno pues ninguno llega a ser tan blanco como el cemento blanco. Aquí pueden ver claramente la diferencia de colores, también de texturas, desde este momento que el material está seco. Como les dije vamos a hacer la mezcla para la primer maceta. Aquí le vamos a poner, como yo siempre les he comentado, son dos medidas de arena por una de cemento blanco y más o menos una de agua. Aquí ya puse las dos medidas de arena, le vamos a adicionar el cemento blanco. A mí me gusta revolver el material así en seco, porque esto nos permite lograr esta mezcla uniforme. Y bueno pues con eso nos aseguramos de que nuestra mezcla quede perfectamente reforzada. Recuerden que el cemento solo es el material aditivo de la arena, entonces pues si tenemos que encargarnos de que la mezcla quede perfecta. Aquí yo ya adicione el cero fino y vamos a seguir lo mismo. Son dos medidas de cero fino por una de cemento blanco. Igual, vamos a revolver en seco muy bien. Hasta esta parte digamos que no hay diferencia entre la mezcla de uno u otro material. Vamos a seguir mezclando muy muy bien y vamos a ahorita adicionarle el agua. Ya desde aquí también se ve la diferencia de colores. Aquí ya se perdió un poquito el color más oscuro de la arena, pero ustedes pueden ver que aún así pues si tiene un poquito de diferencia. Todavía podemos reconocer cuál es la mezcla de cemento de cemento blanco con arena y cuál es la de cero fino. Ahora sí, como les comentaba, vamos a adicionar el agua. Aquí sí va a haber un poquito de diferencia y ahorita van a ver por qué. Como les comenté, aquí va la medida de agua. Esta mezcla pues en general la pueden seguir para hacer mezclas todavía con mayor cantidad, pero igual siguiendo esas medidas. Miren aquí vamos a revolver muy muy bien. Yo todavía hasta esta parte veo un poco seca la mezcla. Le voy a adicionar menos de un cuartito del vaso de agua y al parecer ya con esta cantidad va quedando la mezcla como la necesitamos y después de revolver otro ratito más ya quedó como yo la necesito. Ahora para el cero fino también estoy adicionando el botecito de agua y vean la mezcla quedó muy muy seca como que el cero fino absorbe un poco más de agua. Le agregué otro menos de un cuartito del vaso y miren la consistencia sigue siendo aún muy seca. Le vamos a agregar ahorita otro poquito porque pues cuando está así la mezcla es más difícil de manejar, bueno por lo menos para mí. Y miren ya le adicioné el otro poquito de agua. En realidad terminó siendo un vasito y medio de agua, o sea una medida y media. Y miren ya también después de revolver un buen rato la mezcla quedó como a mí me gusta. Como yo les comento yo busco esa consistencia tipo crema. Y aquí tenemos ya como se ven las dos mezclas. Aquí yo ya empiezo a notar como que la mezcla de cero fino se ve con un tono un poco rosa. No sé si en vídeo ustedes noten también esa diferencia pero bueno así la noto yo. Ahora sí vamos a vertir nuestra mezcla en los moldes. Y bueno si notan exactamente la cantidad que hice me alcanza para una de las macetitas. Para las mezclas a mí me gusta usar materiales reciclados. Si pueden ver esos son vasitos de yogur y los otros son mini vasitos en los que a veces aquí en México nos regalan salsas cuando compramos comida para llevar. Solo las lavo muy bien y miren las reutilizo. No olviden sacar el aire, es decir las burbujas que pueden quedar al vaciar nuestra mezcla. Eso es muy importante para que sus macetitas queden lisas. Aquí ya vamos a vertir la mezcla de cero fino. Igual vamos a ir dando golpecitos para sacar las burbujas. Luego luego se nota que si la mezcla al vaciar la tubo aire porque empiezan a brotar las burbujas. Miren como le adicionamos un poquito más de agua a la mezcla de cero fino también se hizo un poquito más de mezcla. Para la de cemento apenas si me alcanzó y la de cero fino pues me sobró un poquitito. Miren ahí pueden ver mejor las burbujas que yo les comento. Y pues para eso es darle pues movimiento a la maceta antes de que está seque y así evitar que que nuestra macetita salga con pues no salga completa y no salga lisa. Aquí si ustedes notan no hay diferencia de color entre cada una pero si se ve pues como se podría decir un poquito más lisa la maceta. Aquí ya después de cuatro horas vamos a desmoldar y aquí ya estoy a la luz del día para que ustedes también puedan notar pues mejor la diferencia. Como yo les comentaba en un vídeo que hice sobre el proceso de secado que está también ya en el canal las macetas obviamente no van a tener el color definitivo hasta este momento. Todavía siguen húmedas pero también ya en este momento hay diferencia. Miren la maceta que les mostré antes es la que fue hecha con arena y aquí ya les muestro la que fue con cero fino. Yo lo que noto es que la maceta de cero fino pues está un poquito más lisa y la maceta de arena en la base quedó como los granitos de arena que son un poquito más gruesos. Miren así se ven hasta este momento. Ahorita las voy a poner también un poquito al sol para que pues las vean mejor. Amigos en cuanto a precios la arena me costó un peso un kilo y el cero fino en dos pesos el kilo. Pueden ver que la diferencia es casi del doble. Recuerden que estos precios son aquí en el estado de México y que pues ahorita están muy cambiantes pero más o menos ese es el precio. De hecho aquí la arena mi papá me ayudó a cernirla porque pues no viene tan fina entonces si hay que colarla para que quede muy fina. Miren aquí está la diferencia ya poniéndola a la sombra y pues los colores ustedes pudieron verlos ¿no? Y aquí tenemos el resultado final. Así es con el blanco que van a obtener sus macetas. Yo la verdad veo que es un blanco muy aceptable. Y bueno la principal diferencia entre una y otra es que la maceta de cero fino dice mi esposo que la nota un poquito más clara y pues también tiene un acabado liso digamos que más fino y lo de hecho lo pueden ver aquí en la base la de arena quedó con los gránulos marcados y la de cero fino pues no quedó así. Esto se puede solucionar pues con un buen lijado. En este caso no lo hice para mostrárselos pero bueno ustedes con esto ya pueden decidir qué material usar. El cero fino es un poquito más caro pero ustedes se libran de estar colando para obtener un grano más fino porque ya viene así y pueden obtener un acabado más liso. Y bueno pues en cuanto a color no hay tanta diferencia. Amigos para seguir viendo más vídeos como este no olviden suscribirse, dejarme su like y algún comentario si es que tienen dudas o recomendaciones. Espero que esto les sea de mucha ayuda y nos vemos en un próximo vídeo.